Atractivos singulares hacen del refugio de fauna Monte Cabaniguan, un lugar para el turismo de naturaleza, como pocos en Cuba. Radica aquí la mayor concentración de nuestro continente de cocodrilos americanos o acutus, además de unas 140 especies de animales, predominando las aves. Allí se encuentra una estación biológica donde se hacen estudios, se lleva un monitoreo del desarrollo de los cocodrilos todos los años, así como la recogida de huevos en lugares donde las cocodrilos ponen que los huevos se ven con peligro de que se mueran las crías. Estos huevos se llevan a lugares protegidos y se les mantiene una secuencia de la temperatura del suelo para que los mismos puedan nacer en las crías. El paraje natural es escenario para la ejecución de más de una decena de proyectos que estudian los diferentes ecosistemas. Por sus potencialidades paisajísticas, especialistas de la agencia Ecotour estimulan nuevos mercados que se insertan en un circuito turístico. Los proyectos que tenemos para el futuro es insertar a Monte Cabaniguan en un circuito de unos clientes que hacen turismo de naturaleza, que hacen caminata, observación de aves y hacen callao. Teniendo en cuenta las condiciones que tiene esa zona de ahí para hacer todas estas actividades. Monte Cabaniguan es el paraíso cubano en el oriente del país para quienes apuestan por el turismo de naturaleza. Desde las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.